Sé que no soy el mejor, sé que no soy perfecto Nunca traté de serlo y sí, ese es mi pretexto No hablé de más que usted no lleva mis zapatos puestos Soy mi propio juez, yo mismo elijo lo que está correcto Muchos problemas han pasado pero he salido ileso He visto la muerte a la cara y no le temo a eso Todos ven el resultado pero nunca el proceso Las ratas siempre son ratas y al final se van por queso Quiero ser feliz y no morirme en el intento Si no hice lo que tú quisiste pues no lo lamento El tiempo no da tiempo y pensando es que me atormento Muchas cosas me han pasado pero no todas las cuento Una mujer que le pone color a mi días grises Un envidioso que me ve y que me maldice Un chismoso pendiente todo el día que yo hice Yo enfocado en organizar mis ideas y directrices Mi mente rodea de barrotes, me siento preso He mentido en ocasiones así Yo lo confieso a pesar de la falsedad de mi lealtad Aunque a Cristo Judas lo vendió por moneda y con un beso no quiero más drama No quiero que me digan nada La vida es una mierda nunca ha sido un cuento de hadas con altas y bajas Las riendas las tengo tomadas pero por mi porque quise y Dunkersey no les agrada No opino de nadie pa' que nadie se meta en lo mío Porque hasta el más alegre tiene un pasado sombrío La felicidad no es tener una mansión con chimeneas Tener quien te abrace cuando sientas frío Me caí, me levanté mientras nadie me ayudaba Entendí que pocos te dan las manos y necesitaba Cicatrices que no ven, dolores que no notaban dormido Les dije a mis abuelos que a mí me cuidaran Me dijeron cuídate tú que nadie estará pa' ti Y aunque no quiera aceptarlo en realidad si es así Su amistad condicionada la quiero lejos de mí Ni soñador me muero ni pa' cobarde nací